Tenemos una balanza, Grid-Mid, que el problema está en que no funciona, se queda el botón AC prendido y no funciona nada, no funciona. Bueno, al revisar la fuente de alimentación vemos que tiene un buen voltaje, luego tiene un fusible acá, luego funcionaba un rato y luego ya dejó de funcionar, se ponía el botón ahí, la luz LED allí quieta y no prendía nada. Lo abrimos y resultó que tiene un circuito el cual no tiene problemas, podía ser el L7808, pero no era el L7808. Resulta que la batería se había corroído y estaba botando ácido, el ácido y ya no vale la batería. Entonces estaba consumiendo toda la energía de la tarjeta y por eso no estaba funcionando. Hemos desconectado la batería y ya está funcionando. Sin embargo hay que cambiarle la batería, es una batería, si mal no parece, de 6 voltios. Vamos a abrirlo, pero ya está funcionando. Podemos pesarnos, ya, entonces esa es la situación. El problema en esta balanza es el cambio de batería, nada más. ¿Listo? 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 ¿Listo?